Este ha sido el primer año que ha habido gratuidad en los centros públicos de la Comunidad de Madrid y en los concertados, que cuando es 0 a 3 se llaman conveniados. Este año es gratuito la enseñanza y este primer curso ha sido y bueno, pues es un avance. Entonces, además, esos son 41.000 niños, 41.000 niños que no pagan nada. Y luego hay 36.000 que reciben un cheque guardería de la Comunidad de Madrid entre 100 y 160 euros. De tal manera que el 85% de todos los niños de 0 a 3 obtienen una subvención de la Comunidad de Madrid. Ya sea porque no pagan nada, porque son centros nuestros o que reciben el cheque. Nuestra idea es ir extendiendo el cheque porque parece razonable y va en favor de la libertad de elección que si es gratuita en nuestros centros, demos las mayores facilidades y ayuda al resto de ciudadanos que por no llevarlos a nuestros centros no es gratuita. Por tanto, nuestra idea es avanzar y extender el cheque a toda la población.